Bueno, se viven horas importantes, estamos a punto de celebrar nuevamente el Día de la Ciudad. Esta, bueno, ciudad que con todas sus particularidades, sus bellezas, como todas las sociedades con sus contrariedades, nos muestra día a día que eso, que está viva, que fluye. Y hoy empezaron los homenajes que en realidad ya vienen hace varios días, distintas organizaciones, instituciones. Mañana va a ser un día muy especial, ya te vamos a contar los eventos, pero hoy se vivió parte del festejo. Doscientos treinta y seis años cumple la ciudad y de manera anticipada los chicos de distintas escuelas estuvieron celebrando en la Plaza Olmos, en la Plaza de la Juventud, con suelta de globos y un canto a la ciudad. Mis papás y mis abuelos, cortaron tu memoria. Vamos creciendo juntos, somos parte de tu historia. Te conocen por tu río, por tus fuentes que unen el mar, con la gente solidaria que acunaste con los años. Río Guantos, nuestro imperio, nuestra vida, nuestro hogar, cielos negros, londrinas que vienen y se van. Quiero que podamos reunirnos como lo hacíamos habitualmente el día previo de los festejos de la ciudad aquí en esta plaza. Nos llena de alegría, de satisfacción. Es un momento de encuentro, chicos. Mercedes decía muy bien la importancia que tiene poder celebrar, poder reencontrarnos, poder abrazarnos nuevamente después de lo que pasó. Estamos muy contentos porque sabemos que lo que viene por delante tiene que ser mejor. Y por eso, en este cumpleaños tan especial, lo más importante es esto, es que estemos juntos y que podamos celebrarlo, que podamos celebrarlo en familia. Aquí solamente agradecerles. Chicos, chicas, queridos alumnos y alumnas, Feliz cumpleaños Río Cuarto, muchísimas gracias. Y a festejar, hay muchas actividades durante esta semana para decirles feliz cumpleaños a Río Cuarto. Muchas gracias. Te conocen por tu río, por tus puentes que unen barrios, por la gente solidaria que acuraste con los años. Tu recuerdo, nuestro empeño, nuestra vida, nuestro hogar, un cielo de golondrinas que vienen y se volván. Te conocen por tu río, por tus puentes que unen barrios, por la gente solidaria que acuraste con los años. Río Cuarto, nuestro imperio, nuestra vida, nuestro hogar, un cielo de golondrinas que vienen y se volván. El cumple de la ciudad, el fortín de Río Cuarto, que nació para avanzar hacia el sur, celebra su aniversario. Y esta es la programación que está comenzando, Marina. Bueno, con una vigilia este jueves 10 a las 21 horas en el Teatro Municipal, una velada de gala con el coro Delfino Cuirici y un homenaje a Ariel Ramírez. Bueno, en minutos nada más. Sí, además con los compañeros del Instituto de Artes Folclóricas Vitillo Ábalos, que han tenido una presentación notable con las hermanas de la cultura. Mañana arranca tempranito en la Plaza Central. Ocho y media, ese es el horario. Bueno, se va a dar el izamiento del Pabellón Nacional y un concierto en vivo de la banda de la Fuerza Aérea y Danzas de la Ciudad. Más tarde, a las 11 de la mañana, todo se traslada al Parque Ecológico. Allí, el acto oficial por los 30 años de su creación. Habrá que ver qué pasa con las condiciones del tiempo, ¿eh? Pero bueno, a la tarde ya, bueno, lo que va a ser, obviamente, la centralidad de un festejo como se debe, con la música, con lo nuestro y con la gente bailando. Bueno, va a estar bailando nuestra compañera Mercedes, ¿o no? Es un clásico ya. Aparentemente, Raúl Álvarez también estaría, se lo preguntamos. Ah, bueno, fantástico. Lo han invitado. Mañana, viernes, 11, 18.30 horas, en la Plaza San Martín, el tradicional Pericón Nacional. Más tarde, a las 21, ya en el Teatro Municipal. La Banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, a disfrutarla, a disfrutarla la ciudad mañana, especialmente en su aniversario.